Pues amigas, amigos, hoy es domingo 5 de enero del 2020 y pues déjenme decirles que en la ciudad de Pénjamo el precio, el precio, el costo del kilo de tortilla de maíz está a 15 pesos de manera generalizada en la inmensa mayoría de los negocios externos. Vendedores de tortillas. Hace unos días empezó a correr en las redes sociales, empezaron a circular noticias, empezaron a circular informaciones, inclusive por medios, por medios electrónicos profesionales, inclusive también en algunos medios de comunicación escritos, en el sentido de que a partir del día primero del año, el costo de la tortilla iba a aumentar a 18 pesos. Siempre lo hemos dicho, no todo lo que se publica en las redes sociales, no todo lo que se ve en los periódicos impresos es auténtico, es verdadero. Y en esta ocasión, el precio de la tortilla tan anunciado a partir del primero de enero del 2020, que según estas gentes iba a costar 18 pesos, ha resultado hasta ahorita una total mentira. Una total falsedad. Siempre lo hemos dicho, vuelvo a reiterarlo, no todo lo que se publica, ni en redes sociales, ni en medios de comunicación impresos, ni en medios de comunicación electrónicos, es auténtico, es real, es verdadero. Mientras no se tenga un anuncio oficial, fijarse bien, un anuncio oficial por parte de las autoridades en cuanto hace al costo, al precio del kilo por tortilla, todo lo demás es mera especulación. Todo lo demás es el afán, nada más, de estar tergiversando, de estar alarmando con notas inciertas, con notas no seguras a la población. Les ofrezco a continuación la visita que realizamos a cinco tortillerías de la ciudad de Pénjamo, las mismas ubicadas en diferentes rumbos de la ciudad. Veamos cuál es el resultado de esta investigación que realizamos para todas y todos ustedes. Acompáñenme, por favor. Amigas, amigos, pues aquí en la Tortillería Rocío, ubicada en la calle Prolongación Manuel Doblado, Ciudad de Pénjamo. Y vean nada más la calidad de tortillas, y vean nada más también la entereza, el énfasis, el gusto que le ponen nuestros amigos para elaborar esta rica tortilla. ¿De qué es la tortilla, amiga? Amiga, ¿de qué la tortilla? Maíz 100%. Maíz 100%. Hoy, hoy es 5 de enero de 2020. ¿A cómo está el kilo, jefa? 15 pesos. 15 pesos. ¿Y para cuándo lo van a subir? Muchísimas gracias. ¡Feliz 2020! Y pues, amigas, amigos, ahora constituido en una de las tortillerías más emblemáticas de la ciudad de Pénjamo, hombre. La Tortillería Padre Guevara. Y pues, miren aquí ahorita, por lo pronto, un receso en las labores, en la elaboración de las tortillas de maíz. Pero están, están, miren, pues, preparando lo que son las tortillas de harina, porque aparte de tortillas de harina también y de maíz, pues, tenemos para ofrecer a nuestros clientes, pues, una gran variedad de productos, tostadas, sopitas, salsitas, papas, sopitas y carambas. Y pues, aquí con mi jefe. Mi jefe, buenos días. Buenos días. Hoy, 5 de enero del 2020. ¿A cómo tenemos el kilo de maíz? A 15 pesos. A 15 pesos. Mi jefe, pues, que Dios los bendiga. Y en este 2020, a seguir echándole ganas. Gracias, igualmente. Y pues, amigas, amigos, estoy ahorita constituido en la Tortillería Tepic, ubicada aquí en la calle de Tepic 45, y pues, por aquí con su propietario. Señora, ¿cómo está? Buenas tardes. Ah, buenas tardes. Oiga, hoy, hoy 5 de enero del 2020, ¿a cómo tiene usted el kilo de tortilla? A 15 pesos. A 15 pesos. Pues, amigas, amigos, y fíjense, lo comentábamos antes de empezar a grabar con la señora, pues, todo esto conlleva gastos, conlleva a veces hasta pérdidas. Miren, está, está parada la maquinaria, porque ya tiene cosa de dos horas, dos horas y media, que no hay luz, un corto por allí, y pues, caramba, el corto está afectando a buena parte de la zona San Miguel, y pues, esto significa pérdidas para cualquier empresa. Y pues, aquí Tortillería Tepic, aparte de su tradicional tortilla, le ofrece también sopita, nopalitos, carabacitas, salsas, espinazo, totopos, híjole, pues, señora, la mejor de las suertes en este 2020, como le llamamos ya este año. Que Dios la bendiga. Ándele, igualmente. Tortillería Tepic, amigas, amigos. Y pues, aquí, amigas, amigos, en lo que son las Tortillerías El Trigal, las Tortillerías de nuestros amigos Navarro. Esta Tortillería está ubicada aquí en lo que es la calle Flores Magón, casi esquina con Avenida Insurgentes. Y también aquí, amigas, amigos, el precio de la tortilla también lo tienen a 15 pesos. Pues, es generalizado, ya ustedes lo vieron en los otros negocios que hemos estado visitando, a 15 pesos el kilo de tortilla. Tortilla de maíz, desde luego. Estoy en lo que es la Tortillería La Guadalupana, ubicada aquí en la calle Manuel Doblado, esquina con Ignacio Zaragoza, ciudad de Pénjamo. Hoy, hoy domingo, 5 de enero del año corriente 2020. Y pues, aprecien ustedes la calidad de la tortilla que se expende aquí en Tortillería La Guadalupana. Buenos días, ¿a cómo alquilo, jefita? 14 pesos para todos. Muy bien. ¿Y para cuándo la va a subir? ¿Todavía no hay fecha? Bueno, muchísimas gracias. A seguir vendiendo y que Dios las bendiga.